... Quien tiene el poder son los que tienen las pistolas. Independientemente de quien gobierne, independientemente de si estamos en democracia o no. Y la realidad se obceca en recordarlo, como ha pasado también aquí en Alsace. El catedrático de estudios hispánicos en Trinity College, Thomas Harrington, dice que hay causas que tienen el problema de la falta de megafonía. En el caso de Alsace no hay ni siquiera una causa política, sino una pelea de bar. Ya hace muchos años que sé que da igual que sean inocentes. Da igual que las pruebas demuestren que son inocentes. Es así, es así de duro. Y es así lo que decía el abogado social Francesc Arnau. Tiene el poder quien tiene las pistolas. Tiene que llegar al máximo de gente el hecho de que una madrugada subieron en Alsace o ocho jóvenes por una pelea de bar y que les imputaron delitos de terrorismo. Porque resulta que en aquella pelea estaban involucrados miembros de la Guardia Civil. Que la Audiencia Nacional decretó prisión preventiva por un riesgo de fuga totalmente inventado. Que la Fiscalía pedía penas de terrorismo que van de los 12 a los 62 años de prisión, según los casos. Lo que suma un total de 375 años. Que se ha seguido la conocida política de alejamiento y dispersión de los presos. Que son medidas absolutamente desproporcionadas. Queremos decir que lo estáis haciendo muy bien. Seguid así. Y nosotros con vosotros. Cataluña nos está demostrando una solidaridad impagable. Y también porque les está tocando ahora mismo sufrir la misma injusticia. Nosotros venimos de un largo recorrido. Sabemos lo que es la represión. Sabemos también las cosas que ha contado la compañera. De malos tratos, de alejamiento, de dispersión y todas las cosas. Solo cabe decir que este Estado no ha sabido jugar en otro parámetro. Lo ha hecho siempre igual. Solamente que ahora somos más a la hora de hacerle frente. Y cuantos más seamos y más luchemos, más conseguiremos. Entonces, los lazos tienen que estar absolutamente unidos entre los catalanes y los de Alshazú, los de Euskal Herria y todos los presos. Esto tiene que ser una lucha para empujar todos hacia la misma dirección y para conseguir ponerle al Estado el espejo de su desvergüenza y su falta de justicia y democracia. Este ricasco de Nori. ¡Astras un poad! 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 ¡Astras un Gracias por ver el video.